Miren, aquí está la lluvia de Cascabel. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Bájala, bájala, bájala! ¡Viene, viene! ¡Que no se vaya, que no se vaya! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Flechas! ¡Flechas! Se ponchó una llanta, Jaime. Traigo cruzetes, no traigo nada. Buenos días, raza, vamos a una nueva salida. Sin querer no venimos. Vamos a lo que es... Al Chilipiquín. Y vamos a ver si te rayamos, como está el río ahí en la orilla. Vamos a ver si te rayamos y... Ojalá y se nos haga también la pesca, porque ya tenemos días que no pescamos. Viene Sergio aquí con nosotros. El gran Gumaro, el artista, que todos quieren ver. ¡A la torre! Bueno, raza, entonces, ya vamos en camino. Salimos a las 7 de la mañana. Nomás, este... Esperamos lo que fue a Gumaro y de aquí de... En la casa. Vamos rumbo a... Rumbo a Herreras, que es donde vamos a... A pescar y al Chilipiquín. Entonces, ya no tiro tanto rollo y... Y vamos allá con las siguientes escenas. Esperemos les guste este nuevo video, ahora de... Un domingo frío. De... 2 de noviembre. Y no más amigos. ¿Noviembre? 3 de noviembre. 3 de noviembre, ya saben, a mí se me olvidan los nombres y las fechas. Es más, miren. Mucha rosa se va a reír. No sé la fecha... No sé la fecha de... No sé la fecha de... De cuándo nacen mis hijos. De cuándo nacen mis hijos. Eh... Mi esposa... Me dijo la semana pasada y se me olvidó. A mí se me olvida mi... Cuando es cumplo años. O sea, como no soy fiestero. La verdad ni... Ni me interesa si cumplo años o no. Es una ventaja porque... No sé cuántos llevo, verdad. Ja, ja. Pero sí es cierto. O sea, no sé cuánto cumple años mis hijos. Y muchos se ríen, pero... Desgraciadamente así es. No soy bueno para las fechas. Si él le pescaba, no le paguen. Se me olvida todo. ¡Todo se me olvida! Ja, ja, ja. A ver, rosa. ¿A dónde vamos antes de...? A la barbacoa. La barbacoa. A almorzar. Vamos a almorzar barbacoa, rosa, antes de irnos para llegar allá. Bueno, entonces, vamos a la barbacoa. Rasa, aquí nos detuvimos un rato. A comernos la barbacoa que compramos. Entonces, nos vamos... Un ratito de almorzar. Nos acaba de hablar Adrián del Carrizo. ¿Qué te dijo Adrián? ¿Va a ir con nosotros? No. Bueno, entonces, la idea era que también fuera... Adrián. No hice una invitación, pero... Bueno, como la próxima... Nos vamos a ir con él ahí en el Carrizo. Nos vamos a ir con él ahí en el Carrizo. Entonces, pues ya vamos a disfrutar la barbacoa. Y ya ahorita nos vemos ahí en lo que es este... La pesca. Bueno, entonces ya está. Con chile nivel 12. El que... Como dice Armando. El que sabe de picante sabe que nivel es este. Bueno, rosa. Yo digo que con este lo hago todo el día. Dice Sergio que es para almorzar, pero... Pues no, estoy acostumbrado a ir a almorzar. Pero si me... Que aguanto todo el día, pero no. No es para llegar y empezar a... Al Carrizo me debimos ir. Debimos ir al Carrizo. Nos hizo. Entonces, el Carrizo lo vamos a dejar para la cacería. Después. Y a lo mejor una pesca. Saludos, hermano. ¿Cómo se llama? Adrián. Saludos, Adrián. Aquí anduvieras, pero... Ahí nos organizamos para estar contigo. A ver, ¿qué pasó? Se poncho una llanta, Jaime. ¿Eh? Se poncho una llanta. ¿Se poncho una llanta? Sí. Vamos a hacer... A cambiarla. Ya ves. Bueno. Es que no traigo... Rosete no traigo nada. A la chingada. Bueno, son cajas del oficio. Cambiando llantas en la orilla de la carretera. ¡Acción! A ver, ¿tu lema cuál es? ¿Cómo es el lema? Si no fuera por estos momentos, qué aburrida sería la carretera. Ahí está. Esa frase me quedó bien grabada. Y sí es cierto. Si no fuera por estos momentos, la vida sería muy aburrida. ¿Tienes cerca? ¿Hay que bajar todo? Hay que sacar la refacción. ¡Chiva! ¡Hijo! ¡Ni modo, raza! Ya acabamos, raza. Yo también me incluyo porque yo grabé. Porque sin mi grabación no se hubieran dado cuenta que se poncho la... El carro. Entonces... Es parte de mis videos. Tal como... Todo lo que pasa lo grabo. Entonces, tratamos de hacer un programa original. Todo lo que pasa, ya como ustedes vieron, ya comimos. Ya salimos. Se nos poncho la llanta. Vamos por el camino. Me está diciendo Paulino que acá hay un retén. Los soldados. Este... Pues vamos a platicar con ellos. A ver qué... A ver qué cuentan, verdad. Ojalá ahí... Ojalá ahí se dejen entrevistar. Pero pues la idea es estar aquí con ustedes. Y continuamos aquí con... Subiendo todas las chivas. Otra vez. Los elotes. Las mesitas. Las cañas de pescar. Y pues tenemos ahora poco... Poco equipaje porque... Pues la idea era venir al chile. Y pues como está el río ahí, está rayar. Entonces... Si no se da el chile, se da la pesca. Y si es la pesca, el chile. Y si se da las dos cosas... Mucho mejor. Y una más amigos. Esta es la última tienda, verdad. Si. Nosotros ya hemos llegado hasta aquí. Hasta aquí llegamos. Hay... Hay... Hay candado en el portón. Este... Candado lo ponen los de Pemex. Obviamente para que no entre... No entren camionetas. Nosotros nomás vamos al chile. Es lo único que vamos a hacer. Entonces ya nos estamos este... Preparando para... Para ir al chile piquín. Y ahí está abajo del río. Entonces pues ya. Vamos a sacar... Los rifles de... Diablitos. Y... Empezamos amigos ahorita. Es un magnum. Algo de cacería. A ver si se nos da. A ver si tomamos un conejito. Pues al jabalí no le vamos a hacer nada eh. Si nos salen. Si. Si le hace. Ay papá. Dice que está bueno también para el jabalí. Bueno entonces. Ojalá lo tomemos ahorita. Para que sea. Pesca. Cacería. Pesca. Cacería. Y chile. Ay papá. Y pizca. Bueno es lo mismo chile. Bueno entonces. Ya no hablo tanto. Porque si me han dicho. Hablan mucho. Saludos al compañero conmigo. Hablan mucho. Si cierto. Yo también a veces me doy miedo. Ja ja ja. Empezamos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Espera. 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 Vamos a ver. ¿Lo viste? Miren razonas para que vean. Vamos a ver. Esa es la cabeza que está arriba. ¿Qué se ve Jaime? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Ahí está la víbora. ¿Tiene cascabeja? Sí. Es de cascabel. ¿Sí? Sí. Es de cascabel. Sí. Bueno. Échatela. Vamos a. ¿Te va a tronar una de estas? O una de estas? Vamos a tronarla. Porque esas son peligrosas. Ya. Ahí quedó. ¿Volo la cabeza? Sí. Con un palo como quiera. Sácala con un palo. Miren razonas aquí está la víbora de cascabel. Sí. A ver, sonó el cascabel, Sergio. Ahí está. ¿Cómo lo escuchaste? ¿Lo sonó el cascabel o qué? Vine a mirar y la vi ahí. ¿La viste o la escuchaste? La vi, la vi está dormida. ¿Pero cómo la viste? Pues porque vi ahí un rollito. Sí. No más que. No más que. No más que. No está cañón. Y no sonó. Fíjate. No. Estaba dormida. Sí. Tú para mí que tú eres el de la. El de la suerte para cascabel, Sergio. La vez pasada también te salió la grande, ¿no? Tú. Tú fuiste cuando te salió la grande. Sí. Pues ya. Mucho ruido y pocas nueces. Vamos. Vamos directamente a la pizca del chile piquín. Y vamos a tener mucho cuidado con las víboras. Porque ya vimos. Aquí luego nos salió una en la orilla. Adelante vamos a tener más cuidado. Por eso llevamos machetes para irnos abriendo por el camino. Y vamos a tener mucho cuidado al momento de pisar. O ir en el suelo. Porque. Ya la vez pasada. El año pasado nos tocó una. Y Sergio le tocó. Los que no han visto el video. Hay un video donde salió una cascabel muy grande. Y es donde Sergio también este la. Se la atravesa en el camino. Ya está amigos. Ahora vamos. Ahí. Ya lleva mucho ya. ¿Carnada gm? Dale. Carnada. Fresca. Aquí estamos ya. Ya empezamos. Parece que está seco. Bueno. Pero con suerte ahorita. Sabemos de un lugar donde está muy húmedo. Y este. Y a ver si nos salen jabalís también. Entonces vamos a continuar amigos. Aquí. Ahorita. En un receso de la pesca. La pizca del chile. Bueno raza. Aquí estamos ya. Este. Hemos pescado. Hemos piscado poco chile. Estamos aquí en la orilla de. Del río. Vamos a tener unos pocos. Atarrayazos. Con una atarraya chiquita. Y pues aquí andamos todavía. Piscando. Chile Piquín. Llevamos poquito. La raza. Ya. Ya. Llegamos un poquito. Tarde. Aparte de. Me dicen. Este gumaro. Este. Oliver. Que. Que casi no llovió aquí. Llevó poco. Llevó poco. Llevó poco. Que casi no hay. Y mi primo. La semana pasada vino. Dijo que se había. Pero que ya era el último. Eh. Pues. Nos hemos topado con. La verdad. Casi. Nula. O casi nada de chile. Pero. Este gumaro. Trajo una atarrayita. Ahorita vamos a hacer. Eh. La pesca aquí. Ojalá sacamos algo. Verdad. Si no venimos del chile. Bueno. Al menos. Ya sirvió. Una sección más para ustedes. Que es lo que les gusta. Y ahorita vamos a hacer. Este. La comida también. Que. A mucha gente. Se suscribe. A aquellos que no están suscritos. Suscribanse. Ya sé que. Nada más buscan por Jaime Alberto. Si me buscan así. Pues una vez suscríbanse. Para que les llegue. Las notificaciones. Nada más activen la campanita. Bueno. Continuamos aquí. En la busca del chile piquín. Y ahorita continuamos con la pesca. Aquí en. Aquí en las Herreras. Bueno Rosa. Miren. Como ya es la última temporada. No más arrancamos las puntitas de arriba. No más las puras puntitas. Donde está el chile. Para que vuelvan a retoñar. El próximo año. Entonces. Pues ya es coco. Ya. Prácticamente. Se cayó. Casi no. Tu Sergio. Casi. Casi se cayó el chile ya. El que había. No. O le dieron una limpia. Le dieron una limpia. No. Está rotoñando. Está rotoñando. Está rotoñando. Agarra el tuyo. Tu costal. No tienes. Bueno. Échalo para acá. Un poquito. Sí. Un poquito. Aquí nos repartimos. Hombre. Repartimos partes iguales. Así como el pescado. Échalo para acá. Para que tanto rollo. Échalo. Allí. No. 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 es un venado que no nació bien y la cornamenta está chica o la otra dice que está en una pelea o simplemente mudo solo pero hasta aquí llegó lo más la cornamenta entonces aquí también hay venado pero la verdad yo no he visto más que una vez vimos un venado allá lo que hicimos hemos visto mucho jabalí hace rato que veníamos vimos los jabalí pero venimos en el carro pues no pude sacar la cámara ahorita de rato vamos a hacer la la pesca el chile fue poco y pues prácticamente vamos a seguir aquí ya con un programa de jaime alberto y yo sé que ustedes quieren ver más acción sigamos con la acción raza flechas de pedernal con puntas de indio de la verde antes aquí estaban encontramos como 23 es una de negra otra blanca y si seguimos buscando yo digo que va a haber más este porque esta zona la habitaban antes este indios cazadores no lo se ven porque son como blancas entonces nos encontramos 2 aquí está otra es raro es raro la marca encontramos este flechas juntas que se me olvidaba no no se asusten amigos le dijo el cubano prestemela ver que dice la raza nombre de posta es de posta pero está bien para para conejear entonces ya no se asusten amigos ya saben a gustavo va a decir a este jaime anda enfuscado verdad pero no es pasar polémica ya saben mi canal es para darles entretenimiento entonces lo que si nos encontramos este pedernal déjame hacer el acercamiento para que lo vean mira raza aquí están flechas talladas y aquí tiene su punta lo que vamos a encontrar entonces este pues aquí también hay indicios de que hubo indios cazadores a ver que le mandan los saludos tegumaro un saludo para los apartados como dijo mi papá en el rancho las cabras se cortan solas se fueron solos no nos quisieron invitar la chusma verdad no estamos pobres nosotros no pues ni modo ahorita les digo raza porque un saludo a aquellos ahorita allá abajo les digo un saludo a vicente y a paulino se me hagan de conocer al vicente pero no le gusta este grupo no le gusta juntarse con nosotros no le gusta a vicente juntarse no 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 pues nunca me ha tocado coincidir con él que crees que se haya cabreado o que no un saludo para vicente un día luego a conocer al camarada ahí está ojalá ya sea pronto continuamos amigos ahorita en esta pesca poco productiva ojalá y ahorita nos vaya bien bueno raza de aquí estamos ya preparando lo que son las cañas para ir a pescar Sergio también ya está preparando la suya y ya tengo mis rayitas a ver si enfoco bien porque no estoy viendo no estás viendo no estás viendo acción como Sergio acción ahí está raza vamos a pescar bueno raza vamos a cazar una rana a ver si es cierto vas a grabar sí dónde está la rana ahí está mi rana dónde está el sacate tú dale hoy no lo hago yo pero tú dale sí sí sale la rana dónde salió ahí está wey aquí está muerto ya a ver raza ya la vio o no la vio no quién sabe si se ve no estoy enfocando no sé bueno raza ya cazamos otra rana vamos a sacar las ranitas vamos a sacar las ranitas ahí está dónde está volvió a caer la otra ranita ahí están las ranillas ahí están las ranitas ahí están las ranitas vamos a verlas un acercamiento ahí están las ranitas dale vámonos ¿para qué están? para carnada para carnada toño vámonos para pensar que no las vamos a comer no, no para carnada vámonos échale un acchin vamos a hacer el primer atrás rayazo ya llegamos a ver si no se me atora porque se me atora ya valió es una atarraya chiquita ojalá no se atore vamos a desenredarla porque está enredada vamos a ver vamos a ver primero es el rellazo miren aquí somos la primera, vamos a mostrarla y las demás son crías que no brinque, que no brinque miren Raja entonces si pesqué esta significa que hay más entonces ya el primer rellazo ya es efectivo saludos Paulino Vicente como dice este Gumaro las cabras se cortan solas ay papá aquí los esperamos raza Paulino y este Vicente lo dijeron que andan aparte parece que el esta yendo un poquito mal se van a ir a otro lugar pero ya saben que todo es cotorreo Paulino es para hacer polémica entonces aquí venganse a las Herreras aquí hay entonces como quiera continuamos Vicente y Paulino ahí a la otra este nos juntamos otra vez salud raza si saqué una va a haber más se ve ay papá son crías son crías son crías hay que equilibrar esas son crías que no se atare porque valiendo no quiero meterme estoy enfriado el agua nos fue bien con el primer rayazo ya después pura pura cría entonces vamos a ver en este nuevo punto ojalá y y sea la la excepción como les dije Paulino y Vicente andan buscando puntos porque fueron al salto no se les dio la pesca dice que van a ir a las lajas y si no las lajas van a ir a a ramones van a andar dándole vuelta a todo el punto porque andan aferrados que quieren pescar entonces este dice que los salados somos nosotros por eso no se vinieron con nosotros son supersistones Paulino supers supersis bueno ahí me trabé este pero este realmente no hay sal la suerte la tiene uno a veces hay veces no hay vamos a ver cómo me va ojalá y tenga suerte esta chiquita la atarraya saben que la atarraya chiquita las aviento mal pero vamos a ver nada una cría para afuera seguimos sin suerte pero si es la pesca los saludos más tarde los envío ya saben nuevo cemento de Jaime Alberto esperen las bases y cómo participar bueno vamos a ver cómo me va vamos a ver cómo me va una cuchilla una cuchilla en otros países se la llevan aquí esto le llamamos pez basura porque no aporta nada pero en otros países yo sé que es que es este son pescados grandes y en otros países también al contrario son peces muy chiquititos con los que pescamos empecé con suerte con el primer atarraya fue la mojarra que les mostré no he sacado nada Sergio y Gumaro me siguen atrás ya están tirando con caña y ahorita voy más adelante hay un charquito muy bueno si en ese si en ese charquito no hago nada hasta aquí se acabó y continuamos con el cemento de comida que a la gente les gusta pero aquel charquito ese que me puede me puede ayudar los que ya saben es del charco cortado hacia abajo donde está la Y hacia abajo es un es un charco este donde hay unos tubos entonces ahí se pone muy bueno entonces este me comentaba un suscriptor que ellos hace muchos años iban aquí les iba muy bien y ya conozco ese punto pero no me acordaba el nombre y no me acuerdo para que se los niego o para que les digo mentiras entonces voy a ir a ese charco ese charco es la salvación y pues vamos a seguir pescando ojalá y en este tiro saque algo y que no se atore sobre todo que no se atore está muy chiquita la atarraya y cae mal pero poco a poco no puede ser no quería meterme seguimos amigos ahorita donde se me atoró como ya estaba dentro del agua la tiré cuatro o cinco veces y se me seguía atorando entonces seguimos rumbo al charquito que conozco y aquí en la pasada pues me tope otro otro charquito vamos a ver cómo me va a ver si no se me atora tan bien aquí sigue no queremos en el agua en la zona de la zona del agua de los Raza, hemos llegado Aquí normalmente se atora en la atarraya Normalmente se atora en la atarraya Y el agua No está tan fría Significa que Puedo andar tilapes aquí De hecho ahorita que me acerque Andamos aquí en la orilla y se fue Entonces Vamos a ver Si ese atarraya salva el video Pero yo se que a muchos como quieran Que no pesquemos, les gusta la convivencia Que hago en mis videos Entonces vamos a ver Ya he perdido este, que saquemos algo aquí Ya este, les quita la vuelta Hacia el charquito este que les dije Que es donde se que hay Aquí se va a tardar mucho Pero si hay, vamos a ver No hay que hacer tanto ruido Si no nos espantamos ¡Nada! ¡Nada! Vamos a tirarle para allá Bueno, ahora vamos a ver Aquí que A ver como me sale Porque ya pensé que iba a haber y no No, vamos a ver como me da este aterrayazo Para Que valga el desquite de la vuelta Este, ando una raza aquí también En el chile, ya checaron No, casi no hay Ya se acabó Y aparte la raza ya vino antes Entonces vamos a ver, vamos a seguir Aquí la tormenta ha cambiado mucho El paisaje raza Aquí me acuerdo que nosotros había un bordo Y aquí tirábamos para acá, era un pozo donde tirábamos Entonces ya está bien cambiado Vamos a ver como me va aquí en este tiro Y a ver si no se me atora Ya me metí una vez y no quiero meterme otra vez Porque aquí se me atora hasta más hondo Y pues voy a tener que nadar Entonces Vamos a ver raza Pura cría y un palo Papitas Y pura tilapia Pura tilapia Esto va para adentro Todo va para adentro Que se reproduzca otra vez A ver si no se me atora Porque ya se con tronco Ojalá y no Vamos a ver si no se me atora era un tronco muy grande afortunadamente estaba en la orilla pura cría pues no, a lo mejor la pesca no se va a hacer como se predijo pero vamos a atarquilarle un ratito más vinamos raza hambre no me lo estaba grabando no? no no estaba grabando, bueno, pero se me fue ese pedazo raza de como lo sacaba, por la emoción de como estaba picando, no mas enfoque pero no le picó al botón de grabar y vamos a ver es que esa trampa, esa era muy... ahi esta por aquí ya, esta la pesca a la hielerita bueno, al menos ya la calle no se fue dale bueno no se esta grabando se esta enfocando bien raza porque ya saben que no traigo los dentes a ver ahi esta bueno raza miren vamos a poner la carnada la cabecita es cruel verdad? pero pues asi es la pesca vamos a poner la rana por la cabecita que es este donde aguanta mas en la cabecita y ahi esta la ranita vamos a ver si estoy enfocando bien ahi esta esa es la carnada que se la esta poniendo vamos a ver porque no estoy enfocando bien parece ser ahora si ahi esta ahora si vamos ahora ahora traes traes ahi viene ahi viene ahi viene ahi viene ahi traemos ahi traemos vamos a ver ahi traenla esta bueno esta bueno esta bueno creo va a salir una sardinita díseme a ver me voy a hacer mas para aca dale aguas 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 eso es tortuga es magre aguas no se les vaya que no se les vaya viene viene ya hasta aquí traemos la pesca ya vamos bajala bajala que no se vaya que no se vaya estoño estoño aguas 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 que no se vaya espera 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 vamos a ver que se va la pesca mas cerca bueno 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 parece que estoy enfocando bien raza dale chulada ya llevamos dos mamalones dos mamalones a ver y hueso este es de unos dos kilos y medio se tragó todo el pancho hay que hacer unas pincitas no se si la pesca solo en canal Jaime Alberto tírala pasame la pinza se lo comio bien el anzuelo si viene bien amarrado este es de unos dos horas un edificio no se sacaron el otro está dentro ahí está se cortó se cortó se cortó si se le quedó $2 Ahí está ya Buen ejemplar Capturado ahorita Continuamos amigos ahorita en la pesca de De bagre Oye si está grande este bagrecito Es de noviembre Si está grande este bagrecito Vamos a cortarlo Porque se va a llevar un poquito de tiempo en quitarle el anzuelo No se me vaya Que no se les vaya porque si Si se les va Agárralo bien Gumaro Y ahora si Ahora si a ver muéstremelo Estoño Buen bagre No me digas Y papá No hombre Cuanto pesa Dos kilitos Bueno Estoño Continuamos amigos Buen bagre A la hielerita Aquí Raza la estamos ya En la orilla Echalos ahí para que se mantengan frescos Ahí está Y ahí lo mantenemos fresco Como no trajimos hielo Ahí lo mantenemos vivos Pero pues estamos aquí a media hora Donde venden Si estamos aquí cerquitas Continuamos amigos ahorita Ya la pesca se está haciendo A ver si no se lleva la ramita esta No se lo lleva Vamos a dejar un rato ahí la caña Vamos a dejar un rato ahí la caña Raza Vamos a ver si Voy a esperar el piquete Y ahorita grabo el piquete Ahí se mueve un poquito Vamos a ver este Y ahí va Se ve como que quiere Ojalá se haga el piquete en este ratito Tenemos amigos y ahorita Grabo la escena del piquete Ahí va Raza Como que quiere picar Vamos a dejarla Vamos a dejar el piquete Ahorita como que quiso tirar Vamos a hacer la pesca En vivo No está editado aquí nada Vamos a ver como pica A ver si no se me acaba la pila No, te voy a traer un porcentaje bueno De pila Vamos a ver Aquí se va a sentir el piquetón Ahorita se lo quiso llevar Vamos a esperar Vamos a esperar Tiene que regresar por el piquete Tiene que regresar Vamos a ver No, ya lo dejó de morder Vamos a esperar un ratito Una de dos Se lo comió O No le gustó Pero no Va a regresar De seguro Tiene que regresar por el piquete Está jalando Está jalando aquí seguro Vamos a ver No, yo no pesqué nada No, yo no salí Esto fue lo que se pescó Nada más Ya hasta aquí fue la pesca de De aquí del Chile y los Herreras No hubo Chile Hubo muy poco La raza ya la había pegado Aparte no llovió tanto Esto fue lo que se pescó Y ahorita vamos a hacer lo que es La comida Mojarra en aguachile No puedo aplaudir Ay papá Mojarra en aguachile Entonces sigue El segmento de cocina Que a ustedes les gusta Sergio A la cámara Y déjame ver si está grabando A ver si lo dé la cámara Y tu Tu opinión Échale Está grabando Vámonos No pues Algo diferente El día de hoy Venimos por Chile Pero me llevamos Poquito Chile Y este Pues le dedicamos ahí Unas dos horas Y pues Fue uno de Jaime Uno de Bulmaro Y uno mío Pero el mío no se grabó Este Pero Pues ahí está Rosa Para que Se entretengan en algo Sigue Gumaro Ya está acabando la pila Gumaro Sigue Igual Igual no Pues saludos a todos Apoyen a Jaime ahí en el canal Y pues Quisiéramos traer más Pero no se pudo con más Es todo lo que hubo Bueno entonces Sigue la La hora de la comida Y lo que grabemos Rosa Bueno Tenemos raza Sección de comida Con Jaime Humberto Action Ahí está raza Bueno Vamos a tener la sección De comida Vamos a hacer Lo que es Mojar en agua chile Y Mesas ¿No trajiste o qué? ¿No trajeron mesas? ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Sí Y le voy a dar Un adelanto De lo nuevo Que hay en mi canal Estas mesas Son especial Para acampar Para pescar Etcétera ¿Por qué? Porque no tienen espacios Y vamos a ver El funcionamiento Estas son Mesas Jaime Alberto Marca Jaime Alberto Les voy un adelanto Ahorita todavía no están a la venta Pero los vamos a poner a la venta Miren Así de sencillo se arma la mesa Tenemos otras medidas Pásamela por favor Bueno razas Se me cortó la pila Bueno Pero Estas Estas mesas Todo va a estar En el canal de Facebook En el canal de Facebook Ahí vamos a A poner Lo que es marca Jaime Alberto Tenemos varios proyectos Para Para ustedes Que están especialmente Nomás para cacería Para acampar Para pesca Nada de otra cosa Más que Lo que ustedes necesitan Entonces Vamos a hacer Mojarra en aguachile Entonces Lo que alcance a grabar ¿Por qué? Porque mi pila se cortó Ya se fijaron en el corte anterior Venganse para acá Chile nivel 12 Ingredientes para hacer la aguachile Bueno entonces Cortamos Y ahorita nada más Lo que es la comida Y ya No voy a hacer tanto rollo Porque si no No me alcanza la pila Ya saben Es un adelanto De lo que viene En la página de Facebook Todo el que quiera Va a haber ahí Adelantos De gorras Mesas Cuchillos Etc Ya estamos Armolando la idea De Facebook Entonces Un adelanto De estas mesas Aguantadoras No ocupan espacio Y sobre todo Bonitas 100% madera Y nada más Aquí la encuentran Con Jaime Alberto Entonces Vamos a doblarla Para que vean Miren Una mesa Se dobla Y nos la llevamos Así de sencillo Vamos haciendo la salsa Con nivel 12 Y Allá el gumaro Está Pelando la verdura Pepino Y vamos a sacar Limones Tomates Etc Para preparar La mojarra En aguachile Entonces A ver si nos alcanza El tiempo Amigos Vamos a cortar Para continuar Clicando La cebolla morada Ya está Ya lo que es La salsita Con limón Vamos a darle Un escan... Ahí está No se esté Enfocando bien Pero yo digo que sí Aquí está Lo que es ya el... ¿Cómo se le llama? Gumaro Cayo de tilapia Cayo de tilapia Y ya nomás le vamos a echar Lo que es este... Lo que es este... La verdura Y todo lo que sigue Bueno amigos Le cortamos Porque ya no tengo Tanta pila Bueno Vamos a Vamos a echarle ya Lo que son los ingredientes Ya tenemos lo que es este... La cebolla morada Lo que es callito de tilapia La piña Piña ¿Qué es piña? También tenemos aquí Revuelto lo que es el... No, piña no es Lo que es el... El pepino Calzup Y este Este lo echamos todo El clamato Echamos el clamato Ahora el caldito El caldito Que es el chile Nivel 12 Con jugo de limón Se lo echamos también Echale Ay papá ¿Qué sigue? Un reposo ¿De cuántos minutos? Unos 10 15 minutos 10, 15 minutos Lo dejamos reposando Como quiera ya La mojarrita ya venía Ya curtida Ya curtida Desde una noche antes Salsa Maggi O inglesa Esa receta ya la pusimos En un video anterior Búsquenla Se llama Cayo de tilapia Algo así No me acuerdo el video Son 3, 4 videos anteriores Entonces vamos a esperar 15 minutos Y a disfrutar Continuamos amigos A ver si me alcanza el video Ay papá Ahora sí Venga chanchurreino Ya pasaron los 15 minutos Venga chen Hijo eso Vamos a ver Así como se ve A ver si es cierto No pasa nada Muy bueno Picoso Y buen sabor penetrante Muy penetrante Sabor penetrante Entonces bueno Aprovechito Y aquí estamos ya En la convivencia De la comida Ya es tarde Son como las 5 o 6 5 Como las 5 de la tarde Son no Más o menos Entonces pues ya Desde que comimos En la mañana Barbacoa Hasta ahorita Dijo que iba a venir Vicente y Paulino Que andaban acá De paso Iban a llegar Pero A lo mejor Se repintieron Entonces Lo que están perdiendo El callito De tilapia Saladilla Con chile nivel 12 Y todos los ingredientes Que se le puso Entonces Se puede comer Con tostadas deshidratadas O saladitas Por raza También aquí estamos Ya en la lotiza Miren Hijo esto Es como voy a comer Y así me gusta Quemadito Ya está casi Nomás le ponemos Un ratito a dorar Y Venga la lotiza A mucha gente Le gusta esto también Raza Action Action Nos acompaña Ya le dijimos Como que dijiste Gumaro Las chivas que Ah Discorrida Ah si wey No como que no va a ver El video Pero fue rebane Las cabras se cortan solas Ah las cabras se cortan solas Ah Bueno Se va a cortar la pila Así es de que Gumaro Sergio Por favor Ahorita le sigue Sergio Porque la pila Ya sabes que se va a cortar Entonces Aquí tenemos La visita de Paulino De Vicente Ellos le fue muy bien No es que se dejaron Venir para acá Porque Había racita malita Por allá Y mejor se dejaron venir Para que corre riesgo Entonces Palabra de Paulino Breve Cortante Porque la pila se cava Y para que alcancen todos Sigue Gumaro Vicente Y Sergio Aquí los dejo a ustedes Amigos que tal Este Pues llegamos aquí con Jaime Nosotros nos venimos separados Ahí se vinieron Este Acá a otro A otro paraje Nosotros nos fuimos a pescar A otro lado Y ahí vamos de salida Pero así de Nos comunicamos aquí con Jaime Y nos dio la ubicación Y aquí estamos Saludos No igual Muchas gracias Y pues aquí andamos Muchas gracias por invitarme Invitarme otra vez Jaime Y aquí andamos Este Estoy tratando de hacer la pesca Acá a este chavo Les fue muy bien Pues claro Nos hubiera encantado Andar con ellos Va todo el día Pero no nos pusimos de acuerdo Igual van a ver el video Como dicen Que les ando echando carro No va también Ándale wey Ándale Ándale ¿Qué decías? Ándale Aquí están Ándale Diles enfrente Quisiera haber conocido a Vicente Ya tuve el gusto Aquí estamos Y ahorita vamos a hacer una platicada A ver qué trae A ver qué traigo yo A ver qué trae el morral A ver Vicente No saludos raza A todos los que ven el canal de Jaime Pues en esta ocasión Nos volvimos a juntar acá Sin querer ¿Verdad Pablino? Sí Andávonos en otros puntos Pero pues Dentro de la misma zona Aquí nos invitaron un taco Que por cierto Es un cevichito muy rico Muy sabroso Cayo de hacha No cayo de tilapia Cayo de tilapia Qué bueno que fuera Y pues afortunadamente Nos fue Nos fue bien Nos pudo haber ido mejor Pero pues Por circunstancias Fuera de nuestras manos Nos tuvimos que retirar Que regresar Primero la seguridad La salud raza No olviden eso No por llevar algún pescadito De su casa Se quieren arriesgar ahí A que pase algo mejor No Si ven algo raro Mejor Es lo mejor Primero la salud Ante todo raza Claro Sergio Pues igual agradecer La invitación Y aquí Pues Nos venimos a topar Con Paulino Y aquí con el camarada Yo no lo conocía Pero pues mucho gusto Y este Un saludo a toda la gente Que ve tu canajeme Y pues Que te puedo decir Pues ahora si Como siempre Las aventuritas No dejan de faltar Y pues Ahí estamos Para la próxima Tortilla No las vas a mandar Saludos a tu tortilla Jesús Como que no le gustó Que retón Bueno raza Entonces ya saben Es parte de la De la convivencia Aquí El que llega Se aguanta El que no Pues ni modo Se tiene que aguantar Se tiene que aguantar No tiene que aguantar Porque estamos en el grupito Si les dijera Si les dijera Lo que nos dijeron Hace rato Cuando nosotros Andábamos allá Pero no se vale Si escucharan Los mensajes de whatsapp Como nos tiramos Pero bueno Ahorita se los vamos a regresar Es la parte del convivio Entonces Aquí estamos Y los saludos Los digo allá en la casa ¿Algún mensaje? A ver Paulino Un saludo Vas acá A ver ahora si Un saludo Para Mario Núñez Para Luis Ibarra Unos vecinos De ahí de la colonia Y pues para Toda tu Tu gente Que te ven En tu canal Suscríbase Bueno raza Ya vamos de De regreso Gracias a Dios Estamos bien Todos Entonces vamos a ver Como nos va ahorita Y a ver si Si tomamos ahorita Algo en En el camino Ya ahorita Nos tomamos un jabalí Y pues voy grabando Un ratito A ver este Que puede salir Ahorita en el camino Ojalá y tengamos suerte De De que salga un animalito Vamos a seguir grabando Amigos A ver que Que sale Bueno aquí está El segmento Que muchos esperan A muchos les gusta Este segmento Segmento de los saludos Empezamos Emilio Vas Fishing Desde Valadez Tamaulipas México Ahí está Tu saludos Emilio Pirro Sonrisa Dice Mándame saludos A la señora Bugs De San Luis Potosí San Luis Potosí La quiero sorprender Cuando estemos Viendo tus videos Ahí está Tus saludos Bugs Rabbit Así está Entre paréntesis Ahí está Tus saludos Sorprendeme La Y me la saludas Mucho Un abrazo A todos Los de San Luis Potosí Por ahí estaremos Licenciado Rodríguez M Saludos Desde Solaridad Saludos A todas Las razas De ahí Hay muchas razas Que me siguen José Ramos Al azar De San Antonio Texas Dice Michael Garzón Sosa Me gusta Tu pesca Jaime Salúdame Me llamo Imel Isaac Garzón Soy de Nicaragua Soy nicaragüense Pero vivo en Panamá Saludos a todas Aquella raza De otros países Que me siguen Suscríbanse Si ya están viendo Mi canal Suscríbanse Para crecer La comunidad Y obviamente Tener mejores Programas Sigue Iván Iván Loza Lennet Armendari Soy de La Trabajadores Ahí crecí Ahí suman Ineñez En la Colonia Trabajadores En Santa Tactarina A lo mejor Te conozco De vista De tus papás O tus hermanos No me dices De qué sector Eres Saludos Daniel Y Alfonso Cazares De Reynosa Tamaulipas El Ponchín Fiel Seguidor Que te sigas Mejorando Ponchín Y algún día Nos veremos En alguna Convivencia Sigue Flexo Inc Marinero De agua dulce Saluditos Para mi esposa Gloria Y para un servidor Por favor Ahí está Tu salud Marinero No me dices Tu nombre Lo dice Somos De la Colonia Independencia En Monterrey Pero vivo En Oklahoma Si Marinero Vives en Independencia Pero La gente Que te va De la Independencia Que te conoce No va a saber Quien eres Al siguiente Programa Mándame Tu nombre Para que sepa La raza Quien es Y saludos Aquí Aquí Vivo cerca De la Independencia Más cruzando Morones Prieto Supervivencia Casa y Pesca Ahí está 07 Huaste Ángel Estraterrestre Siempre Pendiente Todos Estos tres Que les mencioné Siempre Están A pendiente Jesús Ramos Hasta San Antonio Texas Gerardo Piña Ya está Tu salud Gerardo Que te vaya Bien Allá En tus Vacaciones Juan Baña Saludos Desde Santa Argentina A ver Permíteme No Juan Baña Saludos De Argentina Aquí está Todo de Argentina Matías Soledo Sotelo Desde Santa Argentina Un paisano Tuyo Hector Saluditos Ahí está Tus saludos Hector Money Fishing Un tocayo Jaime Bolina Saludos Algun Mario Sergio Armando Y para Toda la raza Estuvo muy buena La comida Esos vas Se miraban Super ricos Pero más Que todo La convivencia Saludos Hasta Saludos Hasta Houston Bueno Si es cierto Más que nada Era convivencia Saludos Hasta Houston Sigue César Martínez Desde California Mándame saludos Jaime Ahí están tus saludos Guadalupe Rojas Saludos Para mi familia De Miami Desde Atlanta Georgia Bueno ahí están tus saludos Tú estás en Atlanta Y tu familia Está en Miami Ahí está El pescador PTR El pescador PR Perdón PTR Es un metal Que lo manejamos Aquí en México El pescador PR Ahí están tus saludos Rolando De Leon Desde Dallas Texas Muy buenos Los videos Como siempre Ahí están Hacemos lo mejor Que podemos Mauricio Arellano Desde Mexicali Tierra de boxeadores Me encanta Milbox Saludos A toda la raza boxeadora Diego Paz Saludos Jaime Que me sigan En Instagram Pesca Suprema Ahí se llama Pronto subiré Videos en YouTube Apóyame Ahí está tu apoyo Para Diego Paz Se llama Pesca Suprema Así se va a llamar Su canal Gerardo Reyes Soy el 20% De los suscriptores Que no se pierden Tus videos Saludos Jaime Gracias por su apoyo A ese 20% Que ve mis videos Cada vez que los subo Y al que no lo ve Y busca por mi nombre Suscríbanse Aquí estaremos Hacemos la comunidad Más grande Y obviamente Se mejora el canal Raimundo Vela Alejandro Chávez Y sin antes mencionar A los Master Me piden mucho Que salga con los Master Pues ya es muy difícil Pero si Vamos a Yo como quiera Los visito Entonces Aquí están tus saludos Saludos a A Gerardo Lanis A su primo Moya Que lo tengo Ahí está en Facebook En la página Suscríbase aquí En la página De Facebook De nosotros Para ser más grande Ahí podemos subir Todo lo que no se puede En YouTube Bueno entonces Estos son mis saludos Y esperamos que este video Se haya sido de su agrado Esperamos el próximo video No se donde sea Que parte Que será Si es de cacería Pesca Caña Acampar Etcétera Entonces Síganme en el video De aquí estamos Echándole más ganas Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!